pero el Espíritu Santo continuó moviéndose poderosamente usted va al capítulo 6 y allí va a encontrar a los diáconos de la iglesia ahí va usted a encontrar a Esteban usted va a ver que después de este hombre ayudar con el trabajo social empezó a predicar y todavía el Espíritu Santo se estaba moviendo los doctores de ese tiempo no podían soportar las palabras de este hombre porque este hombre estaba hablando bajo la autoridad y el poder del Espíritu de Dios en el capítulo 7 usted encuentra a este hombre como el primer mártir de la iglesia en el capítulo 8 usted encuentra que la iglesia es esparcida por muchos lugares luego usted va a encontrar a Felipe que va a Samaria y usted va a encontrar a este hombre predicando con unción y gran poder del Señor y usted va a ver que los milagros todavía seguían usted va a encontrar que el Espíritu Santo estaba usando a este hombre poderosamente luego usted va a ver reportes como este que la gente en Jerusalén y todo alrededor creían en la palabra de Dios que ellos solían traer a los enfermos y ponerlos en las calles y cuando la sombra de Pedro o la sombra de estos hombres y mujeres cuando esta sombra los cubría ellos eran sanos ¿sabe usted qué quiere decir? el Espíritu Santo todavía se estaba moviendo poderosamente amén esas son noticias buenas porque en esta noche estamos hablando acerca de noticias alegres no estamos hablando acerca de noticias tristes no estamos hablando acerca de noticias amargas sino que estamos hablando acerca de noticias alegres las noticias del Evangelio del Señor esas son noticias alegres nosotros no somos gente triste no somos gente amargada somos gente que somos alegres en el Señor porque el Evangelio del Señor Jesús es un Evangelio de noticias alegres es un Evangelio de noticias alegres ¿cuántos de ustedes se gozan en esas noticias alegres? cuando usted predica la palabra del Señor usted no está hablando de cosas comunes usted no está hablando de cosas naturales usted no está hablando acerca del dinero usted no está hablando acerca de edificios no está hablando acerca de carros y aviones pero cuando usted está hablando acerca del Evangelio de Jesús usted está hablando acerca de la salvación está hablando acerca del poder del Señor está hablando acerca de la transformación de las vidas está hablando acerca del poder de Dios que puede cambiar a cualquier persona está hablando acerca de las noticias alegres que pueden cambiar a las personas que están encadenadas al pecado ¿sabe usted cuántas personas hoy están encadenadas? están atados por el diablo ellos no saben qué hacer ellos no saben cómo ser libres ellos no saben cómo cambiar la mayoría de personas hoy ellos quieren ser cambiados la mayoría de personas alrededor del mundo no están satisfechos con sus propias vidas les gustaría tener una nueva vida pero no saben cómo obtenerla pero en esta noche estoy aquí para decirles noticias alegres noticias alegres nosotros sabemos quién puede cambiar su vida sabemos quién puede cambiar este mundo sabemos quién puede cambiar este mundo sabemos quién puede libertar a las personas que están con cadenas y están esclavizadas en esta noche queremos decirles la verdad la verdad del Señor Jesucristo si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres esas son noticias alegres noticias de salvación noticias de liberación noticias alegres de sanidad el Señor todavía sigue trabajando y Él todavía quiere hacer cosas grandes por usted iglesia nosotros tenemos las noticias alegres para el mundo yo veo las noticias en los diferentes canales mundiales y yo puedo ver que la gente está desanimada los periodistas, los reporteros están hablando de bancarrotas en la economía están hablando acerca de muchas compañías que van a la bancarrota y ellos predicen y ellos predicen noticias tristes para el mundo de hoy están aconsejando que usted esté un poco alerta no puedo yo negar que la economía no está en una buena forma hoy la economía no está en lo mejor pero esas no son las noticias que le estamos diciendo a usted en esta noche yo tengo mejores noticias para usted tengo mejores noticias para usted tengo las noticias alegres del Señor a pesar de la falla en la economía mundial tenemos un Dios que nunca falla en la economía tenemos un Señor que siempre es capaz de hacer todo por usted en medio de este país